La gps conecta a las 9 y media, perfecto Chicos, carita, carita, strex Estrex Estrex, porque es el tercero Uno más dos, uno más dos ¿Qué es lo que tengo? Tienes estrés Tengo miedo ahora Ahora tengo miedo No nos choquemos, no nos choquemos, Romano Romano, amor Amor, para ti y para mi amor, Romano Romano, tu y yo, amor Viva Rumanía, viva Rumanía, Romano Viva Rumanía, viva Rumanía, Romano Romanito, viva Rumanía, mi rey Esa Me como el culo de Rumanía, se hace falta, no tengo problema ¡Nos vamos! Pero volveremos Eso lo decían en la WWE Que era un programa de pelea falsa Que yo veía los Los sábados en la Neo ¡Al agua, Alex! Claro, pues Yo no sé Qué canales tendréis En Latinoamérica Pero aquí tenemos el de la Antena 3 O sea, lo que es la televisión número 3 Tenemos una pseudo Pseudotelevisión Que es donde ponen las películas repetidas Que ponen en la 3 Que se llama Neos Y aparte Los fines de semana ponen dibujos Y también ponen La WWE Ponen alguna serie que otra Ponen cosas chulas, la verdad Vamos, 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 vamos Vamos, chicos Nos vamos No somos los primeros No nos merece la pena tirarnos Están los primeros delante ¡Wow! Lo he pasado mal Lo admito Lo he pasado muy mal ahí Quiero ver la WWE Cuando la dan Lo... Ya no sé si la dan Es que eso tiene ya mucho baño La daban en... Rubio, sin empujar Que nos queda mucho La daban En la Neos Los fines de semana Rubio, tranquilo Que tenemos delante Un algo gordo Hola, Zesu ¿Qué tal? Esa... Me has volcado, sí Pero yo estoy aquí Tranquilo y contento Además, la parte buena Es que ya no quedan Ningún... Ningún cherno ¿Vale? Tranquilo 5 puntitos de 20 Chicos, lo podemos hacer rápido ¿Vale? Por aquí está Shiri Por aquí va Alex Cuidado, 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 cuidado Chicos, equipo dan... Hostia, sí que queda así Vale, vale, vale Vale, vale Equipo dan, equipo dan, equipo dan Equipo dan, equipo dan Equipo dan, equipo dan Respétense, respétense, respétense Vale, 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 vale Equipo dan Equipo dan Equipo down Equipo down Equipo down, ¿no? Equipo down Equipo down, equipo down Equipo down, no Equipo down Equipo down Para vosotros, jugadores Vale Vamos, 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 vamos Con tranquilidad Vale, vamos Dune Vamos Dune Creo que somos ahora mismo el vehículo más fuerte Tranquilos chicos Vamos Dune Vamos Down Calma Calma Calma, calma, calma Mira cuantos somos Que ahora mismo es imposible Que no Vale, vale, vale Ahora mismo podemos llegar Con toda la tranquilidad del mundo Además hay que ir y volver Mira a ver si el creador es sucio Que ha hecho las dunes Para ir y volver Cuidado, cuidado, cuidado Uy, 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 uy Que lagazo Cuidado, cuidado, cuidado Eso, eso, eso No te choques, gracias Vale, déjanos llegar Dejanos 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 llegar Magnífico Además mira Ahora hacemos así Con tranquilidad Solo espero que esto cargue rápido Esa es Vale Cesus no se digna a morir Pero le toca Cesus no se digna a morir Pero le toca Gracias a todos chicos Por vuestra comprensión Y amabilidad Primera posición Que poquito me va a durar Que poquito me va a durar La primera posición Cesus, ¿cómo lo hacemos? Cesus Pueden pasar dos cosas O que me dejes llegar Y sigamos cada uno libre Por su camino O un tú pa' mí Y que sea lo que Dios quiera Messi Ha hecho la sucia Cesus Pero déjame pasar Hombre No me ha sustento Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve En verdad parece que no Pero me sirve Lo que va a pasar ahora Me sirve mucho Y diréis ¿Por qué te sirve? Porque ahora Se van a pelear Entre ellos Para llegar Y yo voy tranquilito No te quiero tocar Ale Mira, mira, mira Yo voy tranquilito Esa es Sin ningún problema Ve, yo me quedo detrás Ya no soy el que se cae No voy primero No me importa Pero Yo llego Yo Llego Empujen, empujen, empujen Empujen, empujen Lo he dicho Yo llegaba Yo llegaba Yo llegaba Hola Alejandro ¿Qué tal? Bienvenido tío Yo llegaba Vamos ¿Qué nos toca ahora? Oye, nos hemos quitado De en medio las dunes Que para Los damos Perdón Que parece que no Pero son Son tensos ¡La Trophy! ¡Qué vehículo más bonito! Hola, ¿qué tal Antonio? Respetame 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 Ryan Ryan Respetame, Ryan Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Se choca Se choca Se choca Vale, le dejo un poquito De cuello Ryan, podemos llegar los dos Ryan, podemos llegar todos Yo estoy en el culo de un dunes No, mi rey No, mi rey Te pasa Antonio, aprieta Antonio, aprieta Antonio, aprieta Sí, sí, sí Antonio, gracias Antonio, Antonio Me voy Me voy Me ha dado miedo Antonio Antonio me ha preocupado Llegó Esa Dale, Romanito Hostia Es que este coche Dale, Romano Dale, Romano Dale, Romano Perdóname, Romano Dale, dale, dale Romano, Romano Romano, que llega Romano, que llega Romano, que llega Romano, que llega Marti Marti, per favor Deja pasar Marti Lleva al primero contigo Por favor, deja pasar Vale, vale Marti Marti Para atrás Romano Romano Hostia, qué mierda Qué mierda no me he dicho, qué mierda La W si la dan porque yo lo sigo en la W en WhatsApp Y me informan de quién gana, mola mucho Vale, ok Deja pasar a Romano, tranquilo, hombre Deja pasar a Romano Hola, César, ¿qué tal? Me acaban de hacer un hijo Vamos A ver, despacito, 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 despacito Ale, despacito, despacito, esa Esa es Ale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vale, con la calma Cuidados No sé con lo que iba ni lo he visto No sé con lo que iba ni lo he visto Le damos Vamos, 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 chicos 10.2 de 20, el primero está delante Está súper tenso Pero vamos a ver, tío A ver, Ryan, que no soy el primero, bro Lo que acabas de hacer es una tremenda tontería Que solo te hace perder tiempo en posiciones a ti, tío No soy el primero Vamos Hostia, que miedo me acabas de dar, bro Jesús, puedes tirar a Belda en vez de a mí, bro Puedes tirar a Belda en vez de a mí, tío Que voy segundo, ¿te importa? A Rubio, que va primero Cuidado Dale, Rubio Vale Estamos todos aquí Me sirve Vale Va, chaval Hacemos el Buecardo Aquí están pasando cosas más Hostia, que timing, tío Que timing, tío Que timing Que timing, bro Que timing ¿Qué timing, tío? Jesús, timing, tío Vamos, tranquilo Claro, pasa por ahí Hostia, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Mi consejo es que es para atrás Mi consejo es que es para atrás Venla para atrás Venla para atrás Ya, ya Si yo pino lo mismo, rey El primero se está adelantando Tírenlo 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 al primero Se está adelantando Pero te pueden esperar Que no cabemos Perro Vale, arranca, verdita Pero, verdita, acelera Verdita, acelera Esa Me voy Vamos, 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 vamos Gracias, Zesu No se la ha visto venir, Zesu ¡Qué buena! No se la vio venir Esta me la como yo Esta me la como yo A dos manos bien gordas Hola, Ryan, ¿qué tal? Vamos, 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 tío Pero, ¿quién es el del cherno? ¿Quién es el del cherno? Que va con el cherno aún, tío ¿Quién va con el cherno aún? Es que, es que... Dale, Ryan, dale, Ryan, dale, Ryan, dale, Ryan, dale, Ryan, dale, Ryan, dale, Ryan Dale, Ryan Dale, Ryan ¿Qué tal? Vamos, 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 vamos Espera, 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 espera Pero, 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 pero Dale, 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 dale Dale, que es la nuestra Dale, Ryan, que es la nuestra Ryan, dale, que es la nuestra Ryan, 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 es la nuestra Grande, Ryan, grande, Ryan Tío, grande, Ryan Ryan, grande, mi rey, nos vamos Grande, Ryan Nos vamos, Ryan Vale Sigan viendo Uff 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 Hostia, que mal lo he pasado ahí, tío Que mal lo he pasado ahí Hostia, concentración pura y dura, eh Sigan viendo Vale, 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 vale Vale, 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 bien hecho Bien hecho, bien hecho, bien hecho Bien hecho, bien hecho Ale, este cubro Ale, este cubro Ale, este cubro A ver, yo quiero dejar que No dejo a nadie No dejo a nadie No dejo a nadie Ale, estírale Ale, estírale Métete, métete, métete Métete, métete, métete Métete Meterse más, meterse más Meterse más Meteros más, 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 más Más adentro, hombre Yo quiero que todo el mundo pase Meteros más, meteros más, meteros más Más, más, más Más, más Más Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos Alex, ¿me sigues? Alex, ¿me sigues? Alex, ¿me sigue? Alex, ¿me sigue? Alex, ¿me sigue? Alex, ¿me sigue? Vale, calma, calma, calma Eh, aguantamos, aguantamos, aguantamos Que yo quiero que llegue mi compa Alex Dejar a mi compa Alex Que llegue, esa es Esa es, buenísima César, ¿puedes salir de debajo de mí? Gracias Alex, grandísimo Grandísimo Alex Es una cosa paranormal que le pasó ¿Cómo? Puedo mirarte una GPL Mándamelo por el Dale, dale, dale Venga, vale, mándamelo por Speak, por favor, estoy concentrado en la carrera Estoy concentrado en la carrera Izan Vamos, 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 vamos Uf, viene un tanque Viene un tanque Sí Vale, Antonio, Antonio Ah, no, es Ryan, es Ryan, es Ryan, es Ryan, es Ryan Es que no, Ryan Sabe que voy primero, no podemos hacer As, 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 as Me ha doliado, as, me ha doliado Puedo, puedes, mi rey, puedes mandarme lo que tú quieras Mándame lo que quieras Vale Ryan, pórtate bien conmigo, mi rey Porque yo os he dejado llegar Yo, yo me he portado bien con vosotros Venga, va Venga, sí, 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 tienes razón Tienes razón, tienes razón, tienes razón, tienes razón Tienes razón, tienes razón Tenéis razón, tenéis razón, tenéis razón Tenéis razón los bajos, Rubio. Vamos, 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 vamos. Pero, ¿verdad? ¿Puedes salir de debajo del autobús, por favor? Autobús gustoso. Vamos. A ver, estrés como tal, yo no porque vamos bien, ¿vale? Pero sí que es verdad que está muy, 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 muy tenso. Está muy, muy, muy tenso. Fíjate, fíjate todo lo que viene por ahí. O sea, está tensísimo el colega. ¿Vale? Déjame llegar, por favor. Déjame llegar, déjame llegar. Gracias, mi compa. Gracias, mi compa. Crack titán mastodonte. Capitán de navío, capitán de corbeta. Seguimos. ¿Vale? Voy a dejar llegar. Dejo llegar, dejo llegar, dejo llegar, dejo llegar, dejo llegar. Dejo llegar, dejo llegar. Espera, Antonio, espera, Antonio. Espera, Antonio. Antonio, espera, es mejor dejar llegar. ¿O no? Es que a lo mejor esos no son los otros, tío. No, esos van a pillar tanque. Vale, 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 vale. Esos que van a pillar tanque. Lo hemos visto muy bien, tío. Estos sí van a pillar tanque. No, son... Sí, sí van a pillar tanque, sí. Sí van a pillar tanque, sí. Vamos, 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 vamos. Para atrás, para atrás, para atrás, Antonio, para atrás, un segundito, para atrás. Vale. Ahí, ahí, deja que entre, deja que entre, deja que entre, deja que entre, deja que entre. Dale, 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 dale sin miedo. A ver, o entras o te quitan Mi rey, pero a medias no A ver, Merti, ¿puedes dejar a Romano que entre? Por favor, ¿puedes dejarle que me da la cabeza? Vale, 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 vale Romano, necesito pasar Romano, necesito pasar Romano, Romano, tienes el culo gordísimo, tío Romano, tienes el culo muy gordo Muy gordo tienes el culo, Romano Lucho, no, somos de Play 4, mi rey ¿Cómo le voy a dejar que entres y lleva toda la carrera? ¡Ya, pero yo no! Vamos, 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 tranquilos que yo te apoyo Tranquilo que te apoyo, tranquilo que te apoyo, tranquilo que te apoyo El autobús gustoso, para atrás, por favor Vale Vale, calma, calma, calma No, no puedo, tío, no puedo, no puedo, no tengo espacio ¿Quién eres? Problem Vale, 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 vale Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien Hemos hecho bien porque lo que venía ahora es peligroso Vale, 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 vale Calma, 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 calma Que me caigo yo, tío, que me caigo yo Es el asqueroso de Jesús con la mierda de coche que lleva Se está metiendo debajo para tirar a todo el mundo Verla, 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 hazme cobertura Verla, verla, cobertura, verla, cobertura Verla, 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 verla Verla, que voy, hazme cobertura Voy, 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 voy Dale, verla Dale, 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 dale Dale, 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 te salvo, te salvo Buah, tarde Buah, tarde No, no, no Yo me caigo pero vosotros conmigo Yo me caigo pero vosotros conmigo Yo me caigo pero vosotros conmigo ¿Vale? Autobús gustoso Gracias mi rey Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Llevamos 20 minutos de cara a cara El primero va adelante El primero va adelante Primero es Antonio Primero es Antonio, primero es Antonio, primero es Antonio, primero es Antonio Calma, tiene que chocarse A ver, me encantaría que... Rubio, 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 Rubio Estamos por llegar, tío Rubio, podemos llegar todos, tío Rubio Rubio, si lo haces bien llegamos todos, tío Rubio de ti depende Rubio, Rubio, Rubio Rubio aprieta Rubio aprieta Rubio aprieta Rubio aprieta Eres la salvación, Rubio Rubio es mi salvación Rubio es mi salvación Grandísimo Rubio, tío Rubio El mejor Eres el mejor, Rubio Rubio, eres el mejor, tío Vale 17 puntitos de 20 Nos vamos con la traffic track ¿Este quién es? Vamos Vamos, 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 vamos Pero por qué me he chocado Hostia lo que se viene Vetamos, eh Estaba claro Estaba claro En el momento que yo he visto eso Ya, ya Vamos Vale, queda otro Queda otro Queda otro Queda otro Buenísima Alex, tengo cobertura Alex, tengo cobertura Alex, dale Que tengo cobertura Antonio Gustoso Perdón, Gustoso No quería tirarte Si me dejáis llegar, pasamos 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 Pero déjame llegar, que estoy aquí, hombre Y así pasas tú también Esta gente Yo no lo voy a entender en la vida Están viendo con el pedazo de bicho que voy Y no me dejan pasar A ver, chavales Ya, 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 me he pasado Me he pasado, me he pasado Vamos, vamos Vamos, chicos, vamos Vamos, vamos Equipo, equipo Dune Perdón, Chiri Perdón, Chiri No, Chiri, Chiri se mamó ¿Me puede explicar alguien cómo se ha subido eso? Allá arriba ¿Me puede explicar alguien cómo se ha subido eso allá arriba? Venga, pa' adentro Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Eso pa' allá, eso pa' allá Eso pa' allá, eso pa' allá Dejadme pasar, hombre Dejadme pasar, hombre Por favor Dejadme pasar Última dorado Calma, 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 calma Hola, Alex ¿Qué tal? ¿Cómo tengo los bajos, Ale? Vamos Pero, bro Esa necesidad de tirarme a mí Cuando no me vaya a pillar en la vida Los que me estabais tirando Que vais últimos, tío No me vaya a pillar en la vida Vamos No te puedo creer, tío Pero ese bugazo Y ese bugazo de basura que ha habido ahí, tío Y ese bugazo tan de basura que ha habido ahí, tío ¿Quién se cree eso? ¿Quién se cree ese bugazo, tío? Dale, rubio ¿Quién se cree eso? Vale ¿Quién se cree esa mentira, tío? ¿Quién se cree esa mentira, tío? Y esa mentira, ¿quién se la cree, tío? Yo podría haber llegado perfectamente Mira dónde está Hay una ahí esperándome Vamos, 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 vamos Por favor, déjame llegar Por favor Por favor, te lo pido Gracias Gracias, mi rey Gracias Gracias, chicos Sois los más mejores del mundo, tío Oye, qué chulo este cara a cara Cara a cara Es tres Parte tres Magnífico Fesius Magnífico Vamos, vamos, vamos Gracias.